Hoy me encuentro con el pastor Javier Bertucci, dando una invitación a todos esos jóvenes que nos están viendo. Bueno, la invitación es para todo joven o todo que se sienta joven, para mañana a partir de las 5 de la tarde vamos a estar aquí en el mismo lugar donde Marcos Whitten esta noche está en concierto y estará All Day, va a estar mañana David, Peter Castro y tenemos una sorpresa, un invitado especial que va a predicar, que es el apóstol Aún Rosario, mañana estará predicando y luego el día sábado tenemos a este servidor predicando y a Alex Campo con su concierto, así que le esperamos aquí, son dos días, tres días de poder, de unción, de manifestación de Dios, de impartición, no es solamente un concierto, queremos dejar un legado a los jóvenes en este año. Bueno, Dios les bendiga y espero verles por aquí, gracias.